En el programa Frente a Frente, las autoridades policiales aseguraron que la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones que se discutirá en tercer debate esta semana no busca violentar la privacidad de los hondureños ni ir en contra de las normas jurídicas al reiterar que esta nueva herramienta propuesta deberá contar con una orden judicial cuando se presenten las solicitudes de información a los operadores y suboperadores de telecomunicaciones. El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, fue enfático este lunes en el foro Frente a Frente al asegurar que actuarán bajo una orden judicial a la hora de una intervención de las comunicaciones luego de la polémica que ha generado el artículo 23 de la Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones que se debate en el Congreso Nacional. Nosotros en la Policía Nacional, basándonos siempre en el artículo 267 sobre la denuncia de un hecho criminoso es que vamos a actuar, no es que vamos a intervenir las llamadas de nadie lo que la gente está viendo es algo ilógico que como policía vamos a empezar a hacer cosas que supuestamente se hicieron en el pasado y que jurídicamente no me constan, pero no se va a hacer lo que la gente cree que se va a violentar las comunicaciones eso solo es con arreglo a derecho y el derecho establece que es con orden judicial. Aguilar Godoy explicó que el tema se está viendo solamente desde el punto de vista jurídico y no técnico y eso está confundiendo a la población. Lo que se pida es la transacción que se hace entre un dispositivo informático y otro pero no la comunicación, no el video, no el texto, lo están confundiendo, están confundiendo todo porque lo miran solo desde el punto de vista jurídico y se tiene que ver desde un punto de vista eminentemente técnico se está pidiendo la trazabilidad pero no se quiere violentar la norma jurídica y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, el principio rector de todo esto es una orden judicial. El funcionario policial indicó que lo que se busca es contrarrestar las acciones criminales pero asegura que se están confundiendo las dos leyes, una es la de intervenciones telefónicas y la otra que se debate es el control de los SIM o IMEI de los aparatos de la telefonía y al final eso es lo que se quiere regular todos los usuarios de la telefonía, afirmó. Hay cualquier cantidad de gente que trae a Estados Unidos teléfonos celulares bandeados que los podemos utilizar en las dos bandas que tenemos y no tenemos registro de quién es y esos teléfonos los traen de El Salvador, hemos encontrado bandilleros salvadoreños con teléfonos salvadoreños, con SIM salvadoreños extorsionando aquí en Honduras guatemaltecos, nicaragüenses, de muchas nacionalidades, nosotros solo queremos reglar esta situación para beneficio de la ciudadanía. Se espera que este martes se retome en el legislativo la discusión en su tercer debate de la ley para la protección de los usuarios de las comunicaciones.